¡Suscríbete al canal! Que, pues, vamos a hacer en este episodio. Lo primero, vamos a aprender unas habilidades enemigas. Que va a ser justamente, bueno, la primera vez que se puede aprender es en guardia. Es una habilidad, de hecho, importantísima. Porque nos pone, bueno, nos ponía, si no me equivoco, las estadísticas de, vamos, los estados beneficiosos, prisa. Ahora, por hace y escudo, si no me equivoco también. Las tres. O por hace y escudo solamente, pero bueno. Vamos a intentar sacarlas. Vamos a ver. Lo primero y lo más importante, como ya es el saber, es poner esta materia, chicos. La materia manipular, ¿vale? Dado que, bueno, esta habilidad, digamos, es de apoyo para los enemigos. Con lo cual no van a utilizarlas con nosotros, ¿vale? Hace falta manipularlos para que, bueno, pues, directamente manejándolos, pues, podamos hacer que esa habilidad se viese al grupo, chicos. Así que, ponerla y luchamos por aquí, por la playa esta. Sin antes, un momento, a ver si... Tenemos puesto, a ver, habilidad de nema con Aerys y con Barret. Vale. Bueno. Pues venga. Vamos a curar al grupo. Ahí está, muy bien. Pues allá vamos, chicos. Lo único malo de esta habilidad, entre comillas, es que gastaba bastante PM. Cerca de 60, si no me equivoco. Un poco más, pero... Bueno, es una habilidad de las más importantes del juego. A ver si sale. No, este no es. Vale. Bueno, vamos a matarle a la que estamos. Venga. Vale, ¿qué hacía ese límite de Aerys? Aliento de la Tierra. Creo que nos curaba los estados alterados. Pero, con moneda de estados posible, pues, no cura una mierda. Bueno. Vamos a ver. Espérate. Vamos a cambiar de playa. Vamos a irnos a esta, que está aquí. Porque, digamos que aquí, bueno, hay más posibilidades de que estos tipos aparezcan. Que son como una especie de... ...de pulpos. Nos matamos con... ...Aqualuu. Venga. Venga. Muy bien. Habilidad brutal, como ves. Claro, es un daño... ...bastante alto. Elemento de agua. La aprendimos de la artía, ya sabéis. Así que... Por cierto, bueno, vamos a intentar aprender beta con la segunda materia, habilidad enemiga que tenemos, chicos. Dado que, bueno, ahora tenemos que ir a... ...a Junon otra vez. Vale, para, bueno, conseguir unas... ...unas cosas importantes acerca de Aerys. Vale, que va a ser nada menos que su límite. Digamos que esto va a ser una... ...una primera parte, ¿vale? Para conseguir su último límite, que es crear el Valgelio. Vamos a sacar antes... ...el objeto clave que necesitamos para sacar este... ...este objeto, que es el... ...el Mitrilo. Vale, luego después, más adelante, pues... ...este objeto se le da a otro tipo... ...que es el que ya nos ofrece... ...el último límite de Aerys. Vale, estos son. Muy bien. Pues a manipularnos. Venga. Calamón. Muy bien. Me ha fallado. Mierda. Aunque os ponga eso, no se puede manipular. Pues... ...no os preocupéis, porque eso es un fallo, ¿vale? Igualmente, si intentáis, pues... ...llega un momento que se manipula el enemigo. Realmente no tendría ni que salir ese cartel, pero bueno. Como ya se sabe, otro error más... ...de los tantos que tiene este juego. Vamos Aerys, ahora. Vale. Ah, funciona. Muy bien. Pues... Ah, por los otros. Vamos a matarlos. En guardia. Venga, al grupo. Muy bien. A ver lo que gasta esto. Vamos a ver. Sí, casi 60. 56, fijaros. Así dice. Añade los estados barrera y barrera mágica. Y prisa. Los tres, como os he dicho. Muy bien. Pues ya la tenemos, chicos. Una más. Así que vamos a intentar dejarla solamente para los jefes. Dado que gasta mucho PM, pues... ...con los jefes... ...sería lo ideal. Bueno, no sé que dispongáis, bueno, de mucho PM para utilizarla muchas veces. Pero bueno, es tontería. Aún así. Vale. Bueno. Ya está aprendida. En nuestro caso es Aqualung, chicos. De la pía, que salía en el desierto. Pues aprenderla, ¿vale? Junto con esta. Y ahora... ...vamos a irnos... ...a la costa del sol. Con el buggy. Con el trasto este. Joder lo que quita, tío. Doscientos. Qué pasada. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, a ver si llegamos a tiempo sin bajarnos, chicos, del trastro este, ¿vale? Hay que cruzar el continente, pues, montados en esto. Como veis se puede entrar, así que, bueno. Aunque supuestamente hemos entrado con el otro de los fallos, de los grandes fallos que tiene esto. Hemos entrado con el coche y ahora aparece Cloud sin nada, sin estar montado en ningún sitio. Bueno, vamos a ver, tenemos que ir para cruzar a Hunon. Es por aquí arriba, a ver. Sí, por aquí es. Vale, si no me equivoco, tenemos que pagar ahora 100 guiles. No mucho. A ver, sí. Muy bien. ¿Me cobras 100? Bueno. 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 Joder, la que lía para entrar. Hostia puta, tío. Vamos. Bueno. A ver. Vale, vamos a hablar con este para que nos ofrezca la posibilidad de, bueno, de llevarnos a la salida. Sin andar, con Cloud, para ir más rápido. Porque la salida de este aquí a Hunon está lejos, la verdad. Así que, que nos lleve el helicóptero ese tan majo. Muy bien. A ver, ¿dónde? A las ofertas de Hunon. Venga. Venga. Y sin pagar ni un puto duro. Así me gusta, tío. Muy bien. Otra vez estamos aquí montados. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente tarea, chicos. Vamos a ver. Aquí cerca se encuentra una entrada secreta. Que es nada menos donde nos lleva a conocer al anciano durmiente. Hay que cruzar un océano con el trasto este para encontrar esto. Y además, casualmente, mira. Nos ha parecido otro tipo que podemos aprender otra habilidad más. Que es Viento Albo. Así que, lo manipulamos. Con Aeris. Vamos a ver. Vamos a Aeris ahora. Manipular. Vale. Esta es. Viento Albo. Bueno. Al grupo. Muy bien. Ahora veremos. Bueno, para qué es esta habilidad. Que es otra de las más importantes del juego. Además, no gastaba mucho PM, si no me equivoco. Bueno, sí. Gasta bastante también, pero... Bueno. Al principio del juego quizás no sea muy útil por el gasto de PM. Pero luego más adelante sí va a compensar bastante. Inclusive, bueno. Podemos quitar materias de curación. Como recuperar. Y otras más. Dejando solamente esta. Vamos a ver. Bueno. A ver. Básicamente, esta habilidad pues... Restaura APG y estados de aliados. Estados alterados. Vale. Creo que no cura a todos. Pero sí. Bueno, los más difíciles. Vamos, los más jodidos, chicos. Vale. La vida que restaura, pues... Es básicamente la que tiene ese personaje cuando usa la habilidad. Es decir, Barret, en este caso, que tiene la vida al máximo, pues... Restaurará 786. Vale. Restaura la vida actual del personaje justamente cuando la utilice. Chicos. Si tiene, no sé, 50 puntos, pues restaura 50 puntos al grupo. Vale. Curando, eso sí, estados alterados. Si... Bueno, pues... Un ejemplo. Tenemos a Barret al tope. Y al resto casi muertos. Claude y Aeris, pues... Esta habilidad restaura completamente la vida de los dos. Vale. Dado que... Bueno. La vida de Barret supera al actual de Aeris y Claude. Pues... Pues... Te restauraría totalmente la vida. Chicos. Como veis, es una habilidad... Bueno, bastante importante. La única pega es que... Bueno, gasta PM, pero... Al principio del juego... Quizás no da tampoco mucho uso. Pero bueno. Otra vez este. Bueno, vamos a ver. Acordaros la importancia. No escapéis de los combates. Que... Bueno. Tengáis posibilidad de aprender alguna habilidad. Recordad que si escapáis. Luego la habilidad no se queda... Incorporada. Al menú de habilidades. Aunque la primera es en el combate. Muy bien. Ya lo estoy ya. Este... Este pequeño... Este pequeño río. Muy bien. Pues... La entrada está... Justamente aquí. Vale. Pues... Bajamos del... Del trasto este. Lo dejamos aquí aparcado. Y entramos. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué tenemos? Un hombre durmiendo. En esta... Esta chabola. A ver. Ya has luchado 161 veces. Con lo cual... Vamos a ver. Nos tiene que dar... Cuando la cifra de números de combate sea par. Es decir. Uno más. Sería 162. Sería par. Pues no está en objeto. Chicos. Que es el elemento clave. Mitrilo. Vale. Cifra sin par. Que por cierto. No sé por qué no ha dado esto. Anillo rayo. No sé si es que es porque ya tenemos uno. Pero... No. Bueno. Vamos a ver. Vamos a combatir una vez más. Para que la cifra sea par. 162. Otra cosa importante. Es imposible saber cuántas luchas lleváis. Chicos. Vale. Solamente... Eh... Bueno. El tipo este no está... La posibilidad de saberlo. Pero... De otra forma. Pues imposible de... Averiguar. Por así decirlo. Vale. Así que... Combatimos una vez. No sé si se puede encontrarla. Esa es un objeto. No sé. Casi la vez. 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 Vamos a ver ahora Vale Ahora el diálogo cambia, como veis Bueno Vamos a ver Vamos a luchar más veces No recuerdo, creo que sí, era Cuando la cifra era par No estaba esto, pero no sé si había que luchar más veces Aquí, cerca Vamos a intentarlo, a ver, creo que sí Había que luchar un par de veces más Vamos a ver Pero sí, estoy completamente seguro Que este objeto no lo daba cuando la cifra de combates era par Vamos a hacer un par de más y ya está Un par más de combates y ya está Así, vamos a ver ¡Gracias, ya está! ¡Gracias! 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 A ver... Si no nos ofrece nada... Vamos a quitar a Iris... A unas malas... Vamos a ver... Si sigue igual con la mierda del diálogo este... Vamos a ver... Si, vamos a quitar a Iris, vamos a ver... Vale... Ahora parece que por lo menos reacciona... No está durmiendo... Se ha despertado... Vale... Y nos da esto... Anillo rayo... En el corte he tenido que hacer entre dos y tres luchas... Chicos... Aparte me ha cambiado a Iris en el grupo... Me he puesto a Tifa... Simplemente, bueno... Para comprobar si... Reacciona el tipo este o no reacciona... Pero parece que sí... Y nos ha ofrecido este accesorio... Anillo rayo... Bueno... Entonces ahora... Los combates... Vamos... El número de combates son... En par... Muy bien... Pues... Vamos a combatir otra vez... A ver si... Coincide la cifra en par... Chicos... No está este... Este... Objeto clave... Mitrelo... Vamos a conseguirlo... A ver... Muy bien... Anula rayo... Vale... A ver... Selector... Me... Does... El... El... ику... La... El... El... ¿Verdad...? El... 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 Bueno Supongo que Bueno, los combates Es decir, en este combate Si escapamos, pues cuenta como un combate Un combate más Así que vamos allá, a ver No, ahora la cifra es impar Vamos a ver Vamos a combatir más veces, venga, joder No pensaba yo que esto fuese Una tarea tan Absurda, ¿no? Luchar varias veces Porque el maldito esto me quiere darnos El mitrilo, o el anillo rayo Bueno Joder, cuando me quiera dar El mitrilo Le han salido canas a Cloth Hostia puta, tío Oh, un límite más Oh, un límite más Ah, espada Para Cloth El segundo de... No, el primero O el segundo, vamos a ver Es el primero de nivel 2, creo Sí Vale Ya tenemos con Iris Y con Cloth Se difumina después de golpear Vale, quiere decir que causa daño a todos los enemigos Vale Causa un golpe fijo a un objetivo único Pero luego después El golpe se expande Y afecta a los demás Así que sí Lo fijamos Muy bien A ver Vale, Cloth Vamos a dejarla adelante Porque me estoy fijando Que los ataques causan Menos daño de lo habitual Vale, estar atrás Sin la materia A la grafila Sin armas de largo alcance Pues causa la mitad de daño Bueno A ver Ancianito Joder, la puta materia, tío ¿Qué cojones me estás contando, tío? Dame el mitrilo ya Quiero el mitrilo El mitrilo Ah, que desesperación, tío Bueno, creo que ya está, chicos Creo que ya nos tiene que dar el mitrilo Después de, bueno Varios intentos Luchando y tal Pues creo que por fin Ya le he pillado el truco Para que no esté Bueno, tanto el anillo rayo Como el mitrilo, ¿vale? Sí, además Ya se ha despertado por segunda vez Y no está esto Por fin, joder No sé cuántos combates He intentado ya Más de 30 Antes de hacer este Este primer corte, chicos Para, bueno Que por fin Me dé este objeto El mitrilo Bueno Pues es un objeto importante, ¿vale? Elementos clave Que sirve, bueno Para más adelante Dar a un tipo ¿Vale? Para intercambiarlo Por el cuarto límite de Aeris Gran Evangelio ¿Vale? Ahora no se puede conseguir Si no me equivoco Solamente es esto Lo que se puede conseguir ¿Vale? Pero, bueno Más adelante Intentaremos sacar ya Por fin El último límite de Aeris Chicos, ¿vale? Bueno Un detalle Chicos Bueno, si queréis A ver cómo funciona esto Pues es simple Cuando el número de combates Sea impar Y coincidan Las dos últimas cifras Con el mismo número Es decir, por ejemplo 122 O 144 La cifra sea par Pues nos dará El mitrilo, ¿vale? Pero si es impar Es decir 133 166 Por ejemplo No, eso es par 177 Es impar Los dos últimos números Coinciden Pero la cifra es impar Pues nos dará El anillo rayo, ¿vale? Siempre que las dos Sean Eh... Par Pues nos dará este Este objeto Chicos El mitrilo, ¿vale? Así que ya que por fin lo tenemos Pues vámonos de aquí A ver No sé cuántos combates he hecho Pero como veis Unos cuantos Un poco más nivel Nivel 22 Con Cloud Nivel 20 con Aeris Y con Barret 20 ¿Vale? He puesto otra vez a Aeris en el grupo Porque es que No sabía cómo realmente No estaba este objeto El mitrilo Intentándolo Cambiando a Aeris Poniendo a otro personaje Pues hasta que al final Me di cuenta de que era así ¿Vale? Concibiendo las últimas cifras En par Pues así es como Nos ha ofrecido este Elemento Chicos Muy bien Pues Vamos a ver Vamos a intentar Aunque no sé si se puede Aprender con la otra materia Habilidad enemiga La habilidad beta A la serpiente Pero no me acuerdo Donde estaba el pantano O el rancho de Chocobo Que estaba cerca O el rancho de Chocobo No sé si se puede No sé si se puede Vale, un nivel masco, un iris, 21 Bueno, vale ¿Dónde cojones estaba el maldito pantano? Vamos a ver Porque no se si se puede acceder, de hecho Estoy mirando el mapa y me parece a mi que no se va a poder Acceder O si, quizás Ah, si, vale, vale, hay que entrar Por la mina de Mitril otra vez Vale, vale Bueno, pues vamos a ello No me acordaba Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!